Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66, le saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Acusan formalmente al sacerdote Manuel Salvador García. Familiares de presos políticos insisten en dialogar para lograr la liberación de los reos. Dictadores realizarán su denominada Cumbre de los Pueblos en Los Ángeles al ser rechazados en la Cumbre de las Américas. En el pulso, nicaragüenses denuncian crisis de derechos humanos en la Cumbre de las Américas. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 7 de junio de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. Un grupo de familiares de presos políticos pidió nuevamente establecer un canal de comunicación entre el régimen de Daniel Ortega, actores o representantes de diversos ámbitos, y la Iglesia Católica, para lograr la liberación de sus parientes. El pronunciamiento, leído por Lesbia Alfaro, madre del líder estudiantil Esther Alemán, reitera el pedido que los familiares hicieron a las autoridades nicaragüenses en enero. Sin embargo, a la fecha no han obtenido resultados, insistieron que su solicitud no es desatinada porque el gobierno ya ha dado muestras de buena voluntad. La carta es firmada por parientes de 70 presos políticos, de los más de 180 que Ortega mantiene cautivos. A los gobernantes y a la fuerza activa de la nación, así como a la Iglesia para que mediante un encuentro constructivo se forjen las bases necesarias para el bienestar común. Mientras tanto, nosotros los familiares, sin nunca olvidarnos de todos y cada uno de nuestros presos, nos comprometemos a contribuir de buena fe a este fin patriótico. El sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, de 57 años, fue acusado formalmente este martes por parte de una mujer identificada como Marta Candelaria Rivas Hernández, de 43 años, quien apareció en medios andinistas asegurando que el religioso le causó graves lesiones al golpearla en el pómulo derecho con un candado. El Poder Judicial informó que el párroco de la Iglesia Jesús de Nazareno, también conocida como El Calvario en Nandaime, fue acusado ante el juzgado de Distrito Penal de Adolescentes de Granada. Al momento se desconoce dónde está detenido el sacerdote y ni la Iglesia Católica Nicaragüense ni el acusado han ofrecido su versión de los hechos. La invasión militar de Rusia a Ucrania traerá mayor desaceleración en las economías, lo que aumentará los niveles de pobreza y pobreza extrema en la región, indica el reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal. La comisión advierte que 7.8 millones de personas se sumarían a los 86.4 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo. La guerra, adicionada a otras crisis, impactará en la inflación, en especial de alimentos y energía y en la actividad económica y el comercio, por lo que la región alcanzará un crecimiento anual promedio de 1.8% este año. Nicaragua crecerá 2.5% solo por encima de México y Haití en el Istmo. Un día después de ser excluido de la Cumbre de las Américas, el régimen de Cuba anunció que participará junto a sus aliados en la Cumbre de los Pueblos, un foro que se realizará de manera paralela en Los Ángeles, Estados Unidos, del 8 al 10 de junio. Según el mandatario Miguel Díaz Canel, será un verdadero evento político trascendental para sus pueblos, en el que activistas, políticos y movimientos sociales expresarán su rechazo a la Cumbre de las Américas. La jornada iniciará bajo el lema «Deja a Cuba vivir, voces jóvenes contra el bloqueo» y tendrá de invitados a la sociedad civil cubana pro gobierno. Las dictaduras estarán sesionando a apenas un kilómetro de donde se realiza la Cumbre de las Américas, informaron medios afines. El Ministerio de Salud reportó un leve aumento en los casos de COVID-19 en el país. Según el reciente informe, se detectaron 59 contagios en los últimos siete días, para sumar más de 18.800 casos confirmados a la fecha. Sin embargo, insiste que solo una persona fallece a la semana y en más de dos años de pandemia, Nicaragua solo reporta 240 decesos a causa del virus. Por su parte, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 informó que al 6 de junio registra un acumulado que supera los 32.300 casos sospechosos confirmados y más de 5.000 fallecidos con sintomatología asociada al virus. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El activista nicaragüense Rommel López, miembro de la organización Nicaragua Nueva Generación, denunció la situación de los presos políticos ante líderes de la región que participan en el Foro de la Sociedad Civil de la Cumbre de las Américas. Durante su intervención en las mesas de trabajo, López fue una de las voces que visibilizó las violaciones a los derechos humanos contra opositores encarcelados en el país. Artículo 66 conversó con el activista pro derechos humanos, originario de Nicaragua y residente en Los Ángeles, quien de manera independiente participa como vocero de una de las cinco temáticas de la cumbre. Aproveché la oportunidad para mencionar que nosotros no nos podemos olvidar de los presos políticos, lo que están viviendo dentro, porque pues tengo información, la gente de adentro me la manda, información de que le están poniendo la vacuna que está vencida, la primera que llegó de Rusia. Y me llamó mucho la atención, si no lo mencionaba me sentía como que estábamos inconclusos, aunque ya varias personas habían mencionado otro tipo de demanda, ¿verdad? Pero a llevar la voz de las personas que no pueden hablar, así como me lo mencionaron, desde la cárcel, no sé qué cárcel, ¿verdad? Exactamente, pero me enviaron videos, me enviaron comunicados así escritos, ¿verdad? Me comunicaron todo lo que, cómo lo están pasando y lo están viviendo, el video se los puse a todos ahí y pues uno, incluso uno de los, una de las personas que estaba ahí se puso a llorar porque dijo, yo sé, yo conozco ahí, yo estuve ahí, no recuerdo el nombre del nicaragüense. Y entonces dije todo lo que estaba pasando adentro de las cárceles, todo lo que están viviendo los presos políticos. Aunque ya esté en el documento, es importante recalcarlo, ya que le están todas las cámaras de la OEA, ¿verdad? Y del Departamento de Estado. Entonces es siempre de recordarles que no hemos olvidado los presos políticos. Ahora, hay un reclamo también de que se le aplique la Carta Democrática a Nicaragua. ¿Usted también hizo esta petición o visibilizó esta, esta demanda? Sí, exacto. Dije yo de que dentro del marco de lo que nos puede ayudar a Estados Unidos es la Carta Democrática. Y ya que estaban los pueblos presentes, varios de los que no nos apoyan, les pedimos, después de este video que les mostré, si ustedes no consideran que es inhumano y que se debe aplicar la Carta Democrática lo más pronto posible, no podemos esperar hasta otra cumbre, hasta otros tres años, se enraice el gobierno ahí, que ya lo tenemos enraizado, obviamente, pero no podemos esperar más para que se cumplan, porque si no, nos la llevamos en papeleos, en cumbres y en comunicados y le pedimos a los países, ahí estaba Caricún, y entonces un llamado de atención a ellos. Y les da vergüenza porque, porque imagínate, todos los pueblos que estaban ahí, Venezuela, Perú, Colombia, que están a favor de nosotros, la gente, pues las personas, la sociedad civil, estaban de acuerdo y todos se les humedecieron los ojos y están de acuerdo que sí, que en el marco de lo que estamos trabajando siempre se tiene que respetar la Carta Democrática. Y entonces que sea aplicada lo más pronto posible, que lleven el mensaje a los países, ¿verdad?, que necesitamos esto para, para socavar al régimen. De alguna manera, sabemos que tal vez Estados Unidos y la OEA no tienen la respuesta para salir de esta dictadura, pero que nos pueden, nos pueden ayudar bajo, con el marco, ¿verdad?, de la Carta Democrática y se necesita, se ha aplicado lo más pronto posible. Usted ya me comentaba un poco de cómo recibieron también ese informe, esas palabras que usted brindó y para visibilizar, ¿verdad?, la situación de los presos políticos y la crisis en Nicaragua. ¿Cómo sintió usted el recibimiento? ¿Cuál fue la reacción de los participantes? Fíjate que los países que no apoyan, no dijeron nada, se quedaron en silencio porque obviamente es abrumador el video que tengo, pero los demás países como Venezuela, porque no nos podemos dejar de atrás si estamos unidos todos en lo mismo. Y mencionaba Venezuela, Cuba y todas estas personas pues me agradecieron el haber mencionado a los presos políticos también de Cuba y de Venezuela y aplaudieron a la gente, se puso a aplaudir, ¿verdad?, se puso a aplaudir y pues me sentí un poco, para serte honesto, un poco sentimental en el momento, se me quebró la voz un poco porque tú sabes lo que conlleva hablar de este tipo de cosas públicamente. Yo no he ido a Nicaragua en cuatro años, no he visto a mi familia, tengo 14 familiares que han muerto de COVID de diferentes razones y yo sé lo que conlleva, pero pienso en la gente que está adentro y eso es lo que, mi amor por Nicaragua es primero que cualquier otra cosa, que mi miedo, que mi enojo, esto es lo que me lleva primero, Nicaragua y mi gente. También se habla, bueno ya lo confirmó el funcionario Brian Nichols, que al régimen se le advirtió de nuevas sanciones y no hacía unos cambios profundos. Esto es una buena alternativa, es una buena medida que apliquen sanciones, que continúen aplicando sanciones ante este contexto. Sí, porque de hecho, platicando con varias personas, ¿verdad? Sí se sabe que vienen estas sanciones, Brian Nichols lo dijo, no sabemos si es de la Renacer, del Nicaragua o no sabemos si es de otro miembro. Pero sí sabemos de que no querían sancionar, sino en este momento por lo de la cumbre, estaban un poco envueltos en la cumbre, los países que no querían participar, era un problema, ¿verdad? Y a veces que Xiomara Castro decidió no participar. Todavía no tenemos la lista de los presidentes que quieren participar y los que no. No estamos a 100% seguros. Solo lo que sabemos es que Biden va a venir mañana, creo que viene mañana. Mañana no vamos a reunir en un foro. Pero sí, las sanciones, yo considero de que las sanciones, mucha gente nos dice, ¿verdad? Porque yo he cabildado a las sanciones antes y las seguimos cabildeando con la Unión Europea, con los senadores republicanos, demócratas, porque esto es muy partidista, obviamente. Consideramos que sí ayudan, ¿verdad? Porque están dirigidas y fueron escritas para socavar al régimen, no al pueblo. Entonces, pues sí consideramos de que es un buen movimiento de parte de Estados Unidos o la OEA, o la Unión Europea. Y algunos incluso están pensando, en el caso de la Unión Europea, de que se tiene que incluir a los jueces. ¿Ustedes están de acuerdo también de que los jueces tienen que ser parte de esta lista negra, por así llamarle, por ser servidores o haber participado en estos juicios arbitrarios contra presos políticos? Considero que sí, obviamente, sí tienen que estar en la lista. Si ese fuera el caso, ese sería un duro golpe para ellos. Porque todas estas personas tienen propiedades y tienen cosas aquí. No tienen por qué tener nada en Estados Unidos si no somos países amigos. Bueno, me decía de que van a reunirse con el presidente Joe Biden. ¿Eso cuándo sería? ¿Mañana o al finalizar el día de hoy? Es mañana. Solo quiero decirle que quede claro que no soy OEB ni pertenezco a ningún partido político. OEB ni pertenezco a ningún partido, somos sociedad civil, somos solamente este grupo. Nos autofinanciamos nuestra propia agenda, ¿verdad? Independiente. Entonces, mañana que se reúnan con el presidente Biden, usted también va a exponer, a visibilizar nuevamente la situación de Nicaragua, la crisis humanitaria. Bueno, vamos a tratar, pero no sé cómo va a estar el protocolo de acercamiento, pero voy a tratarlo. Yo siempre buscaba la manera de hacerlo de una u otra manera, aunque sea con una gorra puesta, con la bandera al revés. Como cuando cantamos con Ana Bárbara, me imagino que lo recorda. Solo le pido a Dios. O sea, de cualquier manera se puede hacer ver, ¿verdad? De alguna manera lo que está pasando. Entonces, no sé qué tan cerca podamos estar de él para poder expresar. Hubiese sido bueno, obviamente, que las personas que estamos acreditados, los que estamos participando, pudiésemos estar cerca. ¿Ustedes no se reunieron con el secretario general, Luis Almagro? Tengo una foto que te la puedo mandar, donde dijo que Nicaragua tiene totalmente el apoyo. Me dijo, Rommel, ustedes tienen todo nuestro apoyo. Y le dije, yo, muchísimas gracias. Fue todo lo que pude hablar con él, fue algo rápido, breve. ¿Cómo se interpreta eso cuando Almagro expresa que tienen los nicaragüenses todo el apoyo? Yo sí, yo siento en interpretación que, aunque mucha gente nos dice que con fuerza de Almagro, por un lado, con fuerza de el otro, tenemos que recordar que Almagro no es el presidente de la OEA, el secretario. Y pienso que cuando él dice que tiene el apoyo y que tenemos el apoyo de él, pues tenemos que ir con quien dice que nos está apoyando, pues prácticamente. Por eso es elemental que la Carta Democrática, obviamente, sea implementada lo más pronto posible. Y esperemos que hayamos un cambio después de la frente. ¿Sienten de que ha sido bastante fructífera la participación de diferentes delegaciones nicaragüenses en la Cumbre de las Américas? A mi parecer, sí, siento que sí, porque de repente antes pensábamos quién va a ir, quién va a representar, quién va a hacer esto. Y siento que ha habido una buena representación, porque hemos tenido también el apoyo de los otros pueblos que nos mencionan, o sea, de los otros países, como lo es Venezuela y Cuba, que nos están mencionando, incluso Perú también. Gente delegada de Perú me ha mencionado. Bueno, entonces tenemos el apoyo de mucha gente, pero sé que todavía no tenemos todos los votos para aplicar. Ahora, Cuba está anunciando una cumbre, la Cumbre de los Pueblos, que también lo van a realizar en Los Ángeles. Pero, ¿qué opinan ustedes acerca de esto? Porque, por ejemplo, Ortega, pues tampoco puede entrar a Estados Unidos. Yo supongo que muchos otros pro-gobierno de Cuba o pro-gobierno de Venezuela no pueden entrar tampoco a Estados Unidos. Entonces, ¿qué interpreta usted acerca de esto? ¿Cómo ve esta propuesta de parte de Cuba a trasladarse a Los Ángeles con su cumbre de los pueblos? Pienso que suena un poco desafiante, pero al mismo tiempo, si viene toda esta gente igual y van a ver muchas cámaras, y aquí se les puede tomar foto a toda esta gente que haga este tipo de cumbres, Siento que se sienten un poco como aislados, ya que el gobierno decidió no invitarlos. Se sienten aislados, se sienten como asabiados de repente, de que no fueron invitados. Que sí querían venir, querían venir. Que se ha habido un juego político entre todos los países, poniéndose de acuerdo, como México, entre otros, a Honduras, para que estos fueran invitados. Pero siento que es una mala jugada para ellos mismos, porque por ejemplo, Maracanjo apenas entró al poder y no venir a la cumbre, me parece muy, muy, muy desafinada su decisión. Una nueva caravana de migrantes partió del estado de Chiapas, en México, con rumbo a Estados Unidos. Cerca de 15.000 personas salieron en horas de la mañana del lunes 6 de junio hacia el norte, incluidas más de 5.000 familias, cerca de 93 mujeres embarazadas y unos 3.000 niños, según medios extranjeros. La mayoría son venezolanos, centroamericanos y africanos, que decidieron emprender el viaje aún bajo la lluvia llevando solo plástico o mantas para protegerse. Medios mexicanos reportaron que la caravana logró que autoridades migratorias de ese país inicien el proceso de entrega de visas humanitarias, permisos de salida y tarjetas temporales para que puedan movilizarse en los próximos días hacia la frontera norte. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.